Mi tarjeta de embarque de la mañana Está bueno Gracias ¿Vamos ese verde? ¿Vamos? 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 ¿Va? ¿Va? ¿y eso lo anotaron mucho? Sí, me eines. Este parculo no biblioteca. Ahí llegamos... y eso me preguntarán coser. Sí, yo lo he gastado... Tendrán gracias al médico. Tú vos?". Entonces, esa es el producto que ya no sería lo que quería para nada. Ellos lo hacen con la misma planta, hay unos frutos que son los que están al fondo, con esos que ellos lo tienen que rayar, después que lo rayan lo ponen en el fondo. Esas personas no han estudiado, no saben nada, por eso si me piden un diseño, que se lo hagan igual, no nos va a quedar igual. Ellos hacen aretes, hacen eso, para poder vender, mientras que terminan eso. Siete años. Y los pequeños siguen ahora en seis meses. Me muero. Un mini update. Llevamos... Como media hora, con mi mamá escogiendo un vestido. Yo pensé que yo era indecisa, pero mi mamá es el triple indeciso. Lo cual quiere decir que ya sé de dónde saqué lo indecisa, pero es como... Y les iba a decir que no esperen mucho este vlog. En el sentido en que no creo que vaya a ser un viaje como de historia o como... ¿Sí me entienden? Esa vibe, digamos, como Luis en Pasto, que sí fue como mucho más informativo. Este es un viaje de... I'm just a girl. Tan solo soy una chica con su mamá, viviendo su vida en la playa, tomando café y pasándola rico y ya. Cartagena es muy interesante. Yo ya había venido un par de veces. Una vez y vine como tipo al Museo de la Inquisición, creo que si no estoy mal. Y como un poquito más histórico, pero... Pero es una ciudad bastante rara. Siento que es muy fuerte, como que tiene unos contrastes bastante marcados. Y pues yo creo que ustedes ya lo saben. Pero pues nada, definitivamente esta parte de Cartagena es full hecha para el turismo, para los extranjeros. Lo cual pues... Iris what iris, ¿no? Pero pues nada, vamos a ver si conseguimos almuerzo. Afortunadamente hemos dado con lugares muy lindos donde la gente nos cuenta mucho sobre la historia del lugar. Entramos a una fundación donde nos contaron como todo lo de los artesanos, sobre la forma de trabajar, sobre los orígenes de muchas de las artesanías y eso... ...no? Tластo, tanto.... Ok... Cuasi... Alguien.. Después, lo permiti un positioning esto, por ejemplo, con un poquito más de sediento desayun確 Oye, ¿este está? ¡Qué espectáculo! Oigan, algo que he visto muy chévere aquí en Cartagena es que hay mil y mil y mil tiendas de marcas colombianas, ya sean de marcas solas como multimarcas. E incluso hay marcas que son muy bogotanas, por así decirlo, como que no todas son de siluetas como tipo tierra caliente, entonces se me hace chimba. Y me parece cool porque como acá hay tanto gringo y tanta gente con plata, pues como que de cierta forma se incita mucho también al consumo de marcas colombianas. También hay muchas tiendas de artesanías y pues no sé, como que la verdad he visto muy pocas marcas, por lo menos de ropa y de esas cosas, de otros países. Y como les vengo reiterando, hay tanto gringo y tanto europeo que igual pues se me hace chimba que las opciones que tengan acá en Cartagena sean mayormente marcas colombianas. Normalmente estas marcas son, siento yo, un poquito más elevadas en el costo, pero pues así mismo hay unas vainas que yo digo ¡guau! Y también debo resaltar que la disposición de las tiendas y el diseño interior de las tiendas de acá me parece mucho más lindo que en Bogotá, que es como un poquito más trashy. Igual Bogotá, Bogotá rules, pero siento eso. ¡Agua, agua, agua! Me veo fatal, pero es que no se imaginan. Imagínense que en Cartagena se fue el agua, se fue el agua en toda la ciudad. Y eso pues bueno, digamos que se sale de nuestro control, pero el hotel donde nos íbamos a quedar no tenía agua, ni para cepillarnos los dientes, no nos habíamos bañado, no nada. Entonces nos tocó empezar a buscar por todas partes. Si encontramos uno pues mucho más costoso, bueno ni siquiera como 100 mil pesos más, pero tiene agua, pues tiene reserva de agua, una planta para poder bañarnos. Queda más cerca como al centro y también trae desayuno. Entonces creo que dentro de todo no estuvo tan mal. El clima está deli y hoy caminamos tanto que yo creo que no recorrimos 10 mil tiendas de marcas locales. Entonces pues ustedes saben que a mí eso me gusta, entonces estuvo bastante bien. Y ya. Y ya. Hola amigas y amigos Estuvimos todo el día en la playa Descansando, leyendo Tomando cerveza Nos metimos al mar Nos tomamos muchas fotos Porque mi mamá también es como yo De las que les gustan, les gustan las fotos Volvimos acá al centro histórico Y hay unas tiendas Pero bueno, más allá de eso Vamos por un café Porque estamos que nos dormimos Y nada, vamos a caminar un rato Yo creo que alcanzamos a ir a la muralla Porque está atardeciendo y queremos ver como el atardecer Bonito en la muralla Vean Atención No 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 Solo No 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y pues nada, pues estamos acá en una cabañita Como en un pedacito acá las dos solas Vean lo que les digo Allá, esos edificios blancos Pues ahí es Cartagena Y nosotras estamos acá en esta isla En realidad hay muchas cosas acá Y también el transporte De ida y vuelta en lancha Que son como 15 minutos También estaba en el paquete Y bueno, hay otras cosas Pero no me acuerdo la verdad Qué más Pero eso es como lo más importante Creo Y ya en la lancha veníamos Mi mamá y yo Y de resto eran como alemanas O sea, en serio Cartagena está llenísimo De extranjeros Por todas partes Son como las ya 3 de la tarde Ah, 2 2 y cuarto Y pues nada En realidad ha estado muy chévere Es un sitio muy calmado Digamos que acá no permiten mucho Los vendedores ambulantes Tampoco los parlantes de música Así duro ni nada Entonces todo es como, ¿sabes? Es como muy relax Relax Y eso ha sido chévere Fuimos a una sesión de yoga Nos hicieron un masaje En la espalda Y en los brazos Con el bono que teníamos Pues redimimos el almuerzo Y la verdad estuvo deli O sea, a mí me gustó Es como muy fresquito Es rico Y aparte hay muchos michis No, 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 no No, 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 no Bueno, amigas y amigos Hemos llegado a Google Top ¿Qué les cuento? Hoy estuve muy feliz Porque como vieron En las tomas anteriores Estuve haciendo fotos Para una marca que amo Con mi vida Que se llama Aurora Que es de Cartagena Yo creo que ustedes la han visto Literal es una marca que Es de mis favoritas Porque tiene como siluetas Mejor dicho Uno siente que está como en una nube Y todo es como así Muy pomposo Como muy blanco Muy pastel Y la verdad En serio soy fan O sea, soy fan número uno Desde que nació Entonces me parece muy chévere Ella vive en Cartagena La diseñadora Para hacer unas fotos muy lindas Y unas instantáneas Y unas instantáneas Entonces la verdad Diez de diez El vuelo estuvo tranqui Y ya no tengo más por decir Viajen con sus mamás Y ya no tengo más por decir